Buenas tardes, Rosemary Tapia continuando con el anecdotario de la cárcel del temor. Esta vez el capítulo 2. ¿Quiere enterarse de todo lo que sucede antes, durante y después de la novela la cárcel del temor? Síganme por mi canal de YouTube y denle clic a la campanita. Recuerde que estos vídeos salen en estreno, le avisan del estreno y posteriormente también lo puede ver. En este capítulo segundo quiero hablarles de la violencia doméstica. La historia de muchas mujeres que sometidas a la violencia en sus hogares ven pasar los días temerosas de convertirse en una estadística más dentro de la violencia, del femicidio incluso. Estas estadísticas fatales, este flagelo social, nadie puede mantenerse indiferente. Y como les dije, cuando el maltrato es físico, cualquiera denuncia. Cuando el maltrato es psicológico y la víctima está callada, es imposible detectarlo. Pero ese maltrato va mermando la autoestima y aniquilando la dignidad de la víctima. Y tengan la certeza de que pueden pasar años unidas al victimario. Porque mientras no se liberen de la cárcel del temor, jamás van a ponerle un alto a la violencia. Los demás, los espectadores, porque muchas veces somos espectadores pasivos, no podemos ser indiferentes. Porque este no es un asunto privado, este es un asunto de salud pública. Hay muchos tipos de violencia psicológica. Está el insulto, el menosprecio, ignorar el trato indigno, el menoscado de la autoestima, las amenazas, esas que provocan miedo en la víctima. La persona se va deprimiendo y entonces entre más deprimida es casi imposible enfrentarse al victimario. Pero esto es como una olla de presión que puede estallar en cualquier momento. Inclusive la víctima puede atacar al victimario, incluso matar o provocar que el victimario la maten. Muchas veces estas mujeres creen que ellas provocan esta situación y justifican al victimario. Es que yo me arreglé de más para que él me encontrara bonita y se puso celoso. Se puso celoso porque mi alma está enamorado de mí. No. Es un agresor enfermo de ira y lo peor que yo lo llamaría y la mujer. Tiene que ser un hombre con muchas ganas de conservar su matrimonio para que se someta a una terapia y la mujer liberarse de ese papel de víctima para cuando él tenga recaídas enfrentarlo. Esta es una situación muy difícil. Comencé a derivar los orígenes. Recortaba que ella conversaba mucho con mi madre de cómo se enamoraron sus padres y tomo el recurso epistolar para contar la historia de cómo este hombre de una familia muy bien, guapo, enamora a una humilde de muchacha. Le llena la casa, la cabeza de peces de colores, de pajaritos preñados y la joven inexperta sale embarazada. Cuando le comunica que está embarazada, él sabe que la familia no lo va, no va a permitir que se case con ella y pasa lo que se temía. Él la rechaza. Él le dice que no puede asumir su responsabilidad, que lo más seguro es que sus familiares lo manden a estudiar al extranjero o que lo manden para otro pueblo. Y ella tiene que confesarle a sus padres que está embarazada. Yo pongo mucho de ficción en la novela. Después me doy cuenta que la ficción se parecía mucho a la realidad porque a veces la ficción es realidad inventada porque uno hace ficción y es realidad. Y aparte de que ella le mandaba las cartas, eso nunca sucedió, eso es parte de la ficción, pero yo voy poniendo al lector en antecedentes por qué ella permitía ese trato. Y así va pasando, va contando su niñez, los esfuerzos que tuvo para ser una profesional porque eran muy escasos. Cuando el padre, cuando nació, el padre se volvió loco porque tenía, era idéntica a él. Y cuando se la llevó al abuelo, el abuelo se dio cuenta que era su nieta, pero las demás hijas de su abuelo no la aceptaban. Recuerden que antes los hijos fuera del matrimonio casi siempre eran rechazados, pero ella tuvo una gran ventura. Conoció a la esposa de un primo de su padre que la adoptó y representó para ella la figura materna. La relación que hubo entre ella y la esposa del primo de su padre era una relación de madre-hija. Y la poca fortaleza que ella tiene es el ejemplo de esa mujer que luchó en una situación económica muy precaria, mantuvo a su familia de seis hijos, ayudaba al padre que en muchas ocasiones no tenía ingreso, y cómo ese ejemplo le sirvió a ella posteriormente. ¿Quieren enterarse en qué forma? Suscríbase a mi canal de YouTube y dele click a la campanita para que vea el capítulo, el final, el tercer capítulo del anecdotario de la cárcel del temor. Gracias.